¿Cuál es la clave del éxito? Es una pregunta que muchos emprendedores se hacen y pocos logran responder. Algunos apuntan a que la fórmula secreta radica en el modelo de negocios. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este popular concepto? Muchos lo comparan con el arte, ya que todos saben lo que es, pero pocos pueden definirlo. El modelo de negocio es el ADN de una compañía. Lo componen distintos aspectos, como los ingresos, la estructura de costes, canales, segmentos de clientes, propuesta de valor, entre otros. Tu negocio será la combinación de este ADN con las necesidades de tus usuarios o clientes, según un determinado contexto. El primer paso para dar con un modelo de negocios exitoso es encontrar lo que llamamos el Product Market Fit. Imaginemos que el producto y las necesidades del cliente se unen haciendo un match perfecto. En la práctica esto no se da por arte de magia. Es un proceso que depende de múltiples factores. Hay casos emblemáticos, como el de Nespresso con sus cápsulas de café y de Gillette con sus hojas desechables. Ambas emplean un modelo de negocio de cebo y anzuelo, vendiendo un producto a bajo precio, apostando a generar ganancias a largo plazo por la compra de repuestos, consumibles o servicios. Existen tantos modelos de negocios como negocios. Y en Chile tenemos ejemplos increíbles. Un caso icónico es el de Crystal Lagoons, empresa que masificó la construcción y acceso de lagunas cristalinas gracias a su tecnología e innovador modelo de negocios. Los modelos de negocio no son por libro. Son procesos de validación e iteración, en el que se van modificando las propuestas, el producto, los precios, el valor ofrecido, hasta encontrar la mezcla correcta. En Crystal Lagoons vendemos inteligencia, licenciando la tecnología y cobrando un porcentaje de las ventas de los proyectos que incorporan una laguna cristalina. Nuestra propuesta de valor está en vender acceso a una vía idílica de playa, en cualquier lugar del mundo. Y eso es muy atractivo. Gracias a esto, hemos crecido desde Algarrobo hasta Dubái. El modelo consagró a la compañía como el primer unicornio chileno, valorizando además de mil millones de dólares. Otro caso reconocido es el de Baby Tuto, un e-commerce de artículos de bebé que comenzó solo generando contenido para padres, los que luego se transformaron en sus principales clientes, logrando una comunidad de casi 100.000 seguidores. Cuando partimos, originalmente nuestro modelo de negocio era bien iluso, porque pensábamos que íbamos a hacer más un marketplace que un e-commerce. Pero nos vimos enfrentados a la realidad, donde el proveedor se demoraba semanas en entregarnos los productos. Así, logramos entender que la logística no era nuestro fuerte. Por eso, ahora la externalizamos con expertos y nos enfocamos 100% en la personalización y el acompañamiento, que es donde está el valor de Baby Tuto. Ese aprendizaje fue el que les permitió adaptarse rápidamente cuando ocurrió la explosión del comercio digital. Ya estaban preparados para surfear la ola sin problemas. Entonces, ¿existe un momento donde todas las piezas calzan y se llega al modelo de negocio perfecto? No hay un momento exacto, es un proceso. Los emprendimientos son dinámicos. Uno parte con una idea y en el camino ves cómo logras que alguien pague por ella. Mucho más importante que la tecnología es entender el dolor que tu solución resuelve. No es solo cómo genero valor, sino cómo lo capturo. La clave está en siempre volver a la problemática inicial y replantearse. El modelo de negocio es principalmente la manera en la que se van a generar ingresos. ¿Cómo voy a lograr generar ingresos en función de lo que estoy haciendo? Y por un lado, defino cómo voy a cobrar, cuál es el precio que voy a poner, cuál es el valor que voy a entregar y por otro lado, la captación de suscriptores, compradores, clientes, proveedores y cómo va a funcionar toda la operación para finalmente poder concretar tu negocio de la mejor manera y que el valor sea percibido por parte de tu cliente. Introducir un nuevo modelo de negocio en un mercado existente es la definición de una innovación disruptiva y es el camino al éxito. Esta es la primera etapa para el crecimiento de tu compañía, donde lo puedes hacer repetible y escalable hasta alcanzar tu propuesta de valor única.